FRIKIMALISMO FM Bienvenidos, bienvenidos ahora sí a FRIKIMALISMO FM. Un aplauso, por favor. Un aplauso. Si no aplaude el público, es muy triste que aplaudamos nosotros. Y no, qué tal a todos. Bienvenidos a FRIKIMALISMO FM, bienvenidos a Iberia Media, nuestros estudios maravillosos. Además, hoy empezamos en punto, casi a las 6 y un minuto. Recordad que podéis seguirnos ahora mismo en directo en YouTube, para toda la gente que está viéndonos ahí en toda España, que son cientos y cientos de casi ninguno. Y para los que nos veáis después en la repetición, pues también, qué tal, bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar ahí. Podéis seguirnos en FRIKIMALISMO FM, en nuestras redes sociales, en Twitter, en Instagram, en Facebook. Y también, cuando terminemos este programa, tendréis el programa entero colgado en YouTube y en iVoox también. Así que, oye, estoy muy, muy contento hoy, estoy muy contento hoy, porque nos ha costado mucho tenerla aquí, porque es una persona, bueno, pues ahora veréis cuando os cuente todo lo que hace, pero quiero dar un aplauso muy, muy, muy fuerte para Sose Castro. Un aplauso para él. Qué maravilla, qué barbaridad. Muchísimas gracias, vaya camisa. En fin, Sose, muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias a vosotros por traerme. En serio, qué calidad, qué bien, ¿eh? He tenido que ocultar a la familia, porque me ha dicho qué vas a hacer con esa gentuza. Es lógico. Contamos lo que ha pasado antes de que empezáramos aquí. Mirad, ha pasado una cosa un poco especial. Han venido, bueno, tenemos público de Tenerife. Ahí está, por favor, pínchamelos, Fer, que saluden ahí, quita la cabeza, domingo, que no se te ve. Vale, ahí está, cuidado, tenemos aquí una llamada en directo. No, no, pero no es nada. Bueno, tenemos público de Tenerife y hemos tenido una cosa un poco extraña. Ha venido una señora de Toledo que había mandado, esto es literal, le ha mandado un mail y ha llegado aquí. Y ha llegado, se ha sentado, ha dicho que venía a la radio y a los cinco minutos ha cogido las cosas y se ha marchado porque ha dicho que le daba agobio. Que le daba agobio, en particular que le daba agobio a Iván. Sí, me suele pasar. Ha personalizado el agobio un poco. Eso es, Iván. Y es verdad que ha cogido y se ha marchado. Pero bueno, había tres personas de público, ha sido maravilloso. Bueno, aparte de eso sé que estamos muy encantados de tenerle hoy. Hoy también tenemos aquí, como hemos dicho, a El Terror del Público. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? ¿Pero esto lo has dicho de broma o ha pasado de verdad? Ha pasado de verdad. No me enteras. Ha pasado de verdad. Ha sido un poco inquietante. Todo ha pasado de verdad. Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, con muchas ganas de volver porque ya llevamos tres semanas sin programa. Es verdad, es verdad, sí, sí, sí. La gente estaba ahí. Estaba ahí la gente. ¿Cuándo volvéis? ¿Cuándo volvéis? ¡Qué asco todo! Iván, ¿de qué vamos a hablar? Pues hoy lo traigo variadito. Traigo un mix, un picadito. Porque por un lado, pues aprovechando, bueno, no me quiero adelantar. No, no te adelantes. Es una pilarita lo que tienes que decir porque se nos echa el tipo de cima. Ya te estás adelantando. Me estoy adelantando, ¿no? Pues episodio 9 y otra cosa. Episodio 9 y otra cosa. Muy bien, vale, fenomenal. Así somos. O sea, tanto, tanto, tanto. Tanto para. Claro, claro, estáis ahí. Domingo Montoya, ¿qué tal, cómo estás? Pues muy bien, aquí. Un poco, me siento un poco aquí como bajito, ¿sabes? Bueno, hemos puesto la silla más pequeña y el micro más pequeño. Y el micro de los chinos. Y además la rodilla no va a aguantarme todo el programa, ¿eh? Perfecto, muy bien. ¿De qué hablamos hoy, Domingo? También en modo pilorita. Sí, claro. Pues voy a hablar de una revista científica. ¿Una revista científica? Sí, sí, hoy voy a subir el nivel. Vamos, vais a flipar. A saco, muy bien, perfecto. Y Montsuárez, hoy, bueno, Montsuárez, adelante, por favor. Perdón, no me quedo adelante. No digo que es una apasionante lo de la revista. Sí, sí, no, no. Una vez más. Es brutal. Normalmente, en la sección, te aviso, José, en la sección de Leo, 80% de la gente se duerme y el 20% se suicida. Sí, sí, lo he podido comprobar por mí mismo. Perfecto, eso es. Montsuárez. Pues aquí estoy. ¿Y de qué vamos a hablar? Pues hoy voy a hablar de las traducciones locas en títulos de serie. Bueno, hay un melón bueno. Hay un melón bueno ahí por abrir, ¿no? Bueno, y hoy, además de estar aquí, José, bueno, Fer Colesterio, nuestro querido... Hola, no me veis, pero me oís. Nuestro querido técnico. Bueno, Fer, ha sido como... Bueno, Fer, bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí. Ya sabemos que todo esto es gracias a ti. Y bueno, hoy estrenamos una sección. Hoy no ha venido Lala, no ha venido tampoco Acevedo, pero hoy estrenamos la sección que llevamos mucho tiempo queriendo estrenar con Carolina Jiménez, que va a contestar las preguntas de algunos de nuestros seguidores, muy fieles quizá, del programa. Pero eso va a ser después. Y ahora empezamos una vez más, Fikimalismo FM. Este temazo que hemos elegido para tu entrevista lo ha elegido Iván. ¿Ah, sí? El terror del público. El terror del público. Suena un poco brasileño. Es una canción libre de derechos. ¡Qué pensión! Como todas las que utilizamos en Fikimalismo FM para que no nos quiten. Bien, Sose Castro, muchísimas gracias por venir una vez más. Bienvenido a Fikimalismo FM. De verdad, gracias a vosotros. Me he apuntado primero un poquito de tu bio para que la gente que no la conozca, que yo supongo que será poca gente, para que se hagan una idea de Sose Castro qué es lo que hace, ¿vale? Tengo que decir una cosa antes de que empieces. Por favor. Parezco en este momento un filtro de Instagram. Sí, es cierto. Es el filtro que te pone en el rato. Es cierto. Eso es. Estás dando la luz por una rendita. Eso es. Pero no te preocupes porque a esta hora en producción lo cambian. O sea, el sol lo va cambiando. Sí, perfecto. No te preocupes. Sose Castro, lo voy a leer, porque es que esto es tremendo. Sose Castro, nació en La Coruña. Es lo que se podría llamar todo un hombre del renacimiento. Es traductor de inglés, corrector de estilo, redactor creativo, guionista, presentador de televisión, incluido un programa de cocina. Efectivamente. Profesor, divulgador científico, community manager y fotógrafo. ¿Vale? O sea, podemos decir que cuando sube el paro es porque Sose se va de España. ¿Vale? En ese momento, pum, dos puntos de paro arriba. Además, tienes un gran impacto en redes sociales. A mí, hablaremos luego de tu parte, la parte que yo creo que más te veo, que es en LinkedIn. Que es increíble, en LinkedIn, cómo te manejas en LinkedIn, porque como casi nadie pone cosas en LinkedIn, es tremendo que haya encontrado el target ahí, bueno. Hay el nicho. Casi 24.000 seguidores en Twitter, que por cierto, ¿estás a punto ya? Estoy ya a punto de tener 24.000 y lo quería celebrar diciéndole a todo el mundo que me mande un euro. ¿Y tenemos ya? Tenemos un euro. Un euro, bueno, pues ya sabemos. Un aplauso para ese donante anónimo. Efectivamente, qué barbaridad. Un eurito. Si todo el mundo me diera una pecheta. Bueno, como traductor, aquí nosotros hemos traído por algo claro, ¿no? Como traductor has trabajado en múltiples ramas, en marketing, turismo, programas informáticos, publicidad y hasta en series de televisión y películas. Ya sea colaborando, traduciendo o como corrector, que también quiero que hablemos de esto. Creador y modelador de TRAJ, que es la mayor lista electrónica de debate para traductores audiovisuales de habla hispana. ¡Madre mía! Y es miembro del Consejo Editorial de Panacea, la revista de lenguaje médico más reputada en lengua española. Hostia, ¿y cuándo duermes? En serio. Pues duermo poco, pero lo suficiente. Lo suficiente para poder llevar todos esos proyectos, ¿no? Es que yo soy como los peces, si me paro me ahogo. Entonces tengo que estar todo el día moviéndome. Perfecto. Y es que esas camisas no se compran solas. No, no, no. O sea, está claro. Exacto, esta camisa tiene su historia. Eso es, vaya tela. Oye, vamos a ver, al lío. Has trabajado en la traducción de películas como Matrix o Spider-Man. ¿Te consideras aficionada a la ciencia ficción o el cine friki o no se te ha pegado nada de todas estas cosas? No, no, no. Soy muy aficionada. Además, el problema que tengo yo como traductor de películas es que me enamoro de todo lo que hago, aunque sea una mierda. Por ejemplo, hace poco traduzo una película para cierta plataforma que no puedo decir. ¿Netflix? No puedo. Yo qué sé, o sea, por probabilidad. HBO Movistar ya está. Ya está, eso es. Digamos que es una plataforma. ¿Vale? Y ha sido la… Pensé que no podría superarme, pero es el mayor truño que he traducido en mi vida. Y aún así, le vas a ir cogiendo cariño. Qué maravilla. Ahora queremos saber cuál, ¿eh? Pero no has traducido Los Muñecos, tú, ¿no? ¿Qué muñecos? Los Muñecos, la de Los Muñecos. Sí, la película de Los Muñecos. No, no, no. Esta es una película que piensas cómo he elaborado financiación. Pero bueno, aún así, me enamoro… Sí, sí, me hago muy friki. Me he hecho muy friki a través de las películas que he hecho. Vale, o sea que sí se pega. Hombre, y habiendo traducido Matrix, tienes que ser muy friki. Matrix, la original, las tres películas, como las tres. Uy, 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 pues estaba esto de traer una cosica ahí… No, 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 saca. Además, ¿puedo comentar uno de mis mayores errores de traducción? Por favor, adelante. Lo cometí traduciendo Matrix. ¿Ah, sí? Y pasó inadvertido para todo el mundo. ¿De Unit? ¿De? Bueno, hay más de uno, claro. Porque se han hecho tesis sobre Matrix y me han pillado más de uno. Yo creo que tengo uno ahí en Matrix. Ah, sí, ahora me lo dices. Hablaremos, hablaremos de vosotros. Y ¿por qué no tradujiste la película? O sea, Matrix. O sea, no… Bueno, eso es una cosa que viene… Quizás lo sacaremos cuando tú hable, cuando Mon hable de los títulos de las películas, pero es que los traductores no tenemos nada que ver con el título. Ah, ¿no? Ah, vale. Pero ¿vosotros hacéis algún tipo de recomendación a la productora, distribuidora? No, pero tiene una explicación. Básicamente porque el título de la película se decide años antes de que llegue el traductor. Y como sean dibujos animados que se dibujan con mucha antelación, tú hazte la idea, para que tengas una idea. A veces hay reuniones en las que dicen vamos a hacer una película de dibujos animados que va a ir sobre esto y esto. Reunión súper secreta. Vale. Hay un fulanito, una fulanita que está con un ordenador ya registrando páginas web con las ideas que están surgiendo ahí. Porque imagínate que tú decides sacar Aladdin y alguien registra Aladdin.com. Vale. O AladdinTheMovie.com. Correcto. Entonces, muchos años esas decisiones que tienen que ver con el título, marketing, todo el merchandising, se deciden… Y eso ya no… Bueno, cuando al traductor le dices, no, esto se va a llamar así. Vale, perfecto. Oye, una pregunta. Cuando uno se enfrenta a la tarea de adaptar el castellano o al lenguaje tan específico de este tipo de películas, ¿no? Un Matrix, un Spider-Man, tienen un lenguaje muy particular, ¿no? ¿Cómo lo afrontas? O sea, quiero decir, ¿hay un trabajo previo de investigación o se utilizan… O sea, ¿cómo haces para traducir palabras que no existen a lo mejor o formas de expresión que no existen en el castellano? Y que no quede esto en eso como en la de los muñecos, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se hace? Pues eso es lo que… Una parte que… Yo creo que cada reto en traducción audiovisual es lo que lo hace… A mí me pone cachondo. Porque tienes que, de repente, inventar palabras que no existen. Claro. Exacto. La primavera. La famosa… Yo siempre hablo de la famosa pod. Un pod en inglés puede ser cualquier cosa. Una vaina, una cápsula… Salen mil películas de ciencia ficción. De pod, space pod, lo que sea. Ajá. En la mosca, donde se metía el tío que se convertía en mosca. Todo es un pod. La vaina, en el caso de las guerras de galaxias. Todos son pods. Ajá. Y que transmita un poco esa sensación. Cosas tan sencillas como The Keymaker en Matrix, que yo propuse el hacedor de llaves para que quede como un poco tal. ¿Cómo le llamas? Claro que el maestro de las llaves ya estaba cogido. Claro. Entonces, esa es otra cosa. Que luego puede ser que ese nombre en español esté pillado en una serie muy famosa, en un cómic… ¿Y no puedes utilizarlo? Hombre, la gente… Sí, podrías, pero… O sea, porque esas cosas no se registran o sí, ¿no? No. Algunas sí, cuando tienen nombre, por ejemplo, de juguete o de objeto. Sí. Pero claro, tampoco te conviene que te relacionen o que te confundan con la competencia o con otra cosa. Ya, 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 ya. Lo que pasa es que en Matrix, por ejemplo, hay un problema y es que hay mogollón de referencias a la informática. Sí. Entonces, claro, ahí es un poco tema. Por ejemplo, el error que yo tengo pillado en Matrix es que el agente Smith, en realidad, en inglés es unit, si no recuerdo mal. Claro, está mejor dicho unit que agente, unidad, porque hay un momento de la película en el que dice, ¿han venido dos agentes? No sé exactamente eso. O sea, es un tema. No tengo dudas si es unit, ¿eh? Yo creo que era agente, ¿eh? ¿Seguro? De todas formas… Nos preparamos mucho a los programas, como puedas observar. Somos así. Lo leí ayer. Específico, no le gusta mucho. Lo miraré, pero yo diría que era de James Smith, ¿eh? Pero… Oye, una cosita. A veces en las series oímos algunas morcillas, ¿no? O chistes muy adaptados a la actualidad española, ¿no? Sí. En El principio de Vélez Pasa, en Cosas de Casa, en Sabrina. No eran series que pasaba mucho eso. Estas cosas, ¿quién las decide? ¿Directamente el… No. ¿El traductor o el…? ¿Cómo se hace eso? Nuestro común… Concho, se me acaba de ir el nombre. Sí, Claudio. Claudio. Nuestro productor. Digamos que nosotros tocamos todas las partes, digamos, de la producción de una película, ¿no? Desde que llega la película y tenemos aquí a José. Luego José pasa a Claudio, efectivamente, ¿no? Entonces, ¿en qué momento se utiliza eso? En muchas ocasiones. Yo, por ejemplo, asistí a varias sesiones de doblaje del Príncipe de Vélez. Entonces, a veces las morcillas surgen en el propio… en Atril, pues porque de repente se encasquilla desde cosas tan triviales como que de repente se encasquilla el actor con una frase y te dice, bueno, la voy a decir así porque es más cómoda. Y de repente surge una risa y si alguien se ríe, ah, pues la metemos. Y meten cosas a veces que el problema que tiene es que si lo adaptas demasiado al humor actual y metes cosas de chiquito… Eso es lo que te… Bueno, ojo, perdona. De chiquito no, que es universal. Cuidado. O sea, chiquito no vale. Pero sí es verdad que hay cosas que puedes meter a lo mejor, cosas de OT, ¿vale? Que yo he escuchado cosas de OT que a lo mejor está guay, pero a lo mejor… Pero hace que caduque muy rápido. Hay una muy buena en el Príncipe de Vélez que la recuerdo muchísimo porque además es buenísimo porque yo estaba pensando lo mismo. O sea, de repente estaba hablando, creo que era un profesor, y estaba hablando con la voz del que duró la Richard Dean Anderson en MacGyver. Entonces, de repente, está ahí en medio del… Se queda así y dice, ¿a que hablo igual que MacGyver? En medio del capítulo, que es buenísimo. Y digo, hostia, eso seguro que salió en el momento. Es morcillón del… Pero es verdad que eso hace que caduquen, digamos, la… Claro, eso hoy en día ya no dan tanto permiso para hacer eso. En los años noventas hubo bastante manga ancha con ese tipo de cosas. Bueno, es que ha mencionado Sabrina, y Sabrina es constante. O sea, directamente tomaron la decisión de adaptar así toda la serie. Y de hecho, hay recopilados vídeos. Tiene una página o la de Twitter alguien que se dedica a recopilar esos vídeos. Sí. Y es que es una constante. O sea, en ese caso, y dijeron, venga, con esta, por lo que sea, entera. Es un poquito peligroso. Yo prefiero adaptar rotando porque eso, sobre todo, luego cuando te encuentras que una serie se repite y se repite, tipo Los Simpsons durante mucho tiempo o El Príncipe Belén, ya hay gente que dice, y esta broma que viene porque se ha perdido la referencia. Un aplauso para nuestro Community Manager que llega ahora mismo. ¡Manu! El hombre puntual. Porque el hombre llega cuando, pues, ni pronto ni tarde, un mago, no sé qué pollas. En fin, es igual. Cuando decide cantar. Cuando sale en la voz. Oye, tienes que poner muchos tweets que los tienes atrasados. Oye, José. Los mejores titulares ya los hemos dado, además. Efectivamente, efectivamente. Ahora te pasamos los totales. José, te tienes que mojar porque aquí todos los que vienen se mojan. Juan, traducción, o sea, original, versión original o doblaje. Yo como espectador, versión original subtitulada. Vale, pero tú, a lo mejor, porque eres bilingüe, claramente no tienes ningún problema y te da igual. ¿Vale? Pero estás, o sea, completamente convencido. ¿De qué es para donde tienes que tirar? Ten en cuenta que estamos en Iberia en media, que Iberia en media, por favor... ¿Pero subtitulada al español o al inglés? No, yo, si la veo subtitulada al inglés, siempre que es una película inglesa. O sea, luego, si ya es de otro idioma, ya casi me da igual. O sea, si es de japonés, la veo en español. Oye, una pregunta. Ahora, no sé si... A lo mejor es porque nosotros estamos muy metidos en el tema, pero es verdad que los actores de doblaje están cogiendo un, digamos, una importancia que antes no tenían. O sea, quiero decir, nosotros sabemos ahora nombres de actores de doblaje que... Los míticos y tal. ¿Tú crees que los traductores, aparte de... Tú, porque tienes la faceta también de televisión y demás, que luego hablaremos, pero ¿tú crees que los traductores pueden llegar a ser... Oye, esto, oye, este texto está traducido por Sose Castro o tal y cual. ¿Eso no se ve o sí se ve? No, no se ve. Hombre, necesariamente tenemos que ser invisibles. O sea, de hecho, tú notas la traducción cuando es mala. Cuando es buena la disfrutas, te ríes, lloras y tal. Estás en el cine, qué bien me lo he pasado. Cuando haces así es porque hay algo malo. Entonces, necesariamente tenemos que ser un poco invisibles. Pero que aparezca más nuestro nombre, estamos trabajando en ello. Eso es. De hecho, hay una asociación que se llama Atrae, que es la Asociación de Traductores Audiovisuales, que estamos intentando hacer mucho por la visibilidad de los traductores, diciendo en redes, oye, ya ha salido la próxima temporada de tal serie, o se ha estrenado tal película traducida por otros socios. Claro, es que yo creo que eso es importante. Aparte que hay traductores muy buenos. Tú, evidentemente, está Kiko Rovira Beretta, que es el que traduce todo Star Wars y todo Marvel, por ejemplo, que tiene mil seguidores en Twitter. Yo es una cosa que digo... Sí, porque luego no está vinculado, efectivamente. Lo mío tiene un poco trampa porque me dedico a varias cosas. María José Aguirre de Cárcel, que es la traductora de Futura, más está de Intense X y todo eso. Es una pena porque siempre salís al final de los créditos. Yo es que soy de esa gente que se queda al final de los créditos en cualquier película y salís al final, pero del final, del final, del final, y es una pena. Eso es de que te quedas tú y la señora hasta que se ha ido de Toledo. Sí, sí. Esos son los dos que os quedáis. Te saluda a Toledo. Y por eso se ha ido, ¿no? Es el juego que te está dando la señora de Toledo. Qué gusto. Yo siempre le digo a mis colegas que también para ser visibles tenemos que ser un poco noticiables. Y hay que recordarle a la prensa que nosotros podemos dar mucho jugo. O sea, si tú estás haciendo un reportaje sobre los Oscars y tal, un traductor de la película que dan los Oscars te puede contar unas cosas muy interesantes. Porque ha tenido que masticar todo el texto. A veces le han enviado, como me pasó a mí, con Black Hawk Derribado. ¿Vale? Qué buena. Es una película que se estrenó justo, que se iba a estrenar justo después de los atentados de las Torres Gemelas. Nadie lo previó, obviamente. Y entonces hubo cambios en el texto. Y eso fue muy interesante. Porque yo recibí una versión y hubo atentados. Y dijimos, espera, vamos a meter aquí ciertos cambios. Que tienen que ver un poco con la sensibilidad del momento. Esas cosas son curiosas. Oye, pues ahora vamos a seguir contigo. Pero ahora, Fer, ponme una nueva sintonía. Que yo estoy muy emocionado con este tema. Por favor. A ver. Parece una película de superiores, pero también es de la que nos gusta. Buscáis de lo mejor entre lo de Sin Derecho. Nosotros, entre Sin Derecho, solo lo mejor, para la nueva sección de Carolina Jiménez en Frikimalismo FM. Recordad, podéis mandarnos vuestras preguntas en las redes sociales. En vídeo, en vídeo. Nos citáis en vídeo. Nos citáis o citáis a arroba ok infografía. Y entonces mandáis un vídeo con vuestra pregunta. Y Carolina Jiménez la responderá en este programa. Hoy estrenamos la sección con dos rostros muy conocidos. Así que vamos con la primera pregunta y la primera respuesta de Carolina Jiménez. Veamos. Hola, Carolina. Soy Jandro. Lo primero, estoy muy contento de que formes parte de Frikimalismo FM. Porque por fin en ese programa habrá alguien que sabe de cine. Así que por fin, Dios, ha habido mis plegarias. Luego, dártela enhorabuena por el Twitter. Creo que es uno de los mejores que hay. Vale la pena entrar en Twitter solo por ver y leer tus hilos. Así que todo el mundo, suscribiros a Ok Infografía. Porque es maravilloso. Te cuenta cosas de cine que no sabías. Pero a lo que vamos. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la escena de todas las que has hecho que ha sido la más difícil? Ojo, no la mejor ni la que ha quedado súper bien. No, no, no. La más difícil. La que cuando te dijeron hay que hacer esto y tal. Dijisteis, esto es imposible. La que había un momento que decías, esto no va a salir. ¿Qué escena fue? Y si puedes ponernos un pequeño vídeo de cómo quedó al final y cómo la hicisteis, pues ya sería. Así que, besos. Me he venido a dar un paseíto aquí en Vancouver a la playa, todavía con frío invernal. Pero bueno, aprovechando que estoy aquí tranquilita en la playa de aquí del barrio, pues te quiero contestar a tu pregunta, que es muy buena pregunta. El efecto visual más complicado al que me he tenido que enfrentar, pues así en general, en cuanto a proyecto, yo creo que uno de los más complejos o que más miedo me dieron cuando me tuve que enfrentar a ellos fue en Happy Feet 2. Primero, porque era todavía alguna de mis primeras películas, con lo cual asustaba un poco aún el enfrentarse al reto nuevo. Y segundo, porque nuestra principal labor en el departamento de Final Layout, que es en el que yo trabajaba en Happy Feet 2, se encargaba de generar todas las huellas que los pingüinos dejaban en la nieve. Y si habéis visto la película, o si sabéis de qué trata la película, sabréis que hay cientos de pingüinos y que solo hay nieve en la película. Hay muchísimas huellas que generar y ese era nuestro trabajo. Así que daba bastante cosa, daba bastante miedo de tener que enfrentarse a una hazaña como esa, ¿no? Generar miles y miles de huellas de pingüinos en la nieve. Y bueno, podéis ver algunos ejemplos aquí. Se generaron todas esas huellas en Houdini, en el programa Houdini. Y así como proyecto general grande, yo creo que fue el que más susto me dio al comenzar. Pero si tengo que escoger un plano, por ejemplo, o una secuencia compleja a la que me he tenido que enfrentar con un poquito de miedo, yo creo que tendría que elegir, y lo he contado en alguna ocasión, la secuencia del bosque de Mirwood en el Hobbit. Porque nuestra tarea consistía en generar las telarañas, todas las telarañas que se supone que cubren el bosque completo y que están generadas por las gigantes casarañas del bosque de Mirwood. Y fue un reto porque no teníamos plugin específico de generar telarañas, que no existía como tal, y tuvimos que crearlo de cero. Entonces los coders, los programadores del departamento de Pipeline, iban generando una herramienta que sirviera para fabricar esas telarañas digitalmente. Entonces nosotros, los artistas, teníamos que ir probando esa nueva herramienta, ese nuevo plugin, que iba a generar todas esas telarañas, que al principio no funcionaba para nada, y que poco a poco, trabajando mano a mano con los programadores, conseguimos finalmente hacerlo funcionar de una manera realista. Pero costó. Y fuimos dos compañeros más y yo, fuimos tres artistas los que nos encargábamos de hacer todas las telarañas de la secuencia del bosque de Mirwood. Y fue un reto por eso. Fue un reto porque no teníamos la herramienta necesaria para generar todas esas telarañas y hubo que crearla de cero poco a poco. Y como muchas veces pasa con estas cosas, una vez que teníamos la herramienta perfectamente generada y funcionando bien, ya habíamos terminado de generar todas las que necesitábamos. Estuvimos casi dos meses sin parar generando telarañas y eso fue un reto. Podéis ver algunos de los ejemplos de la secuencia aquí. Y si tengo que escoger un trabajo un poco más reciente, yo creo que un reto importante fue en Tomb Raider, en la última de Tomb Raider, de Lara Croft, que hemos estado trabajando aquí junto con mis compañeros de Scanline, en el departamento de Layout. Como sabéis, el departamento de Layout se encarga de colocar todo en su sitio, de mover las cosas como tienen que moverse, de colocar la cámara y de que nada falte, de que todo se mueva y esté situado en el lugar en el que debe. De modo que la secuencia del barco, la secuencia de Tomb Raider del barco de la tormenta en el agua, fue un reto muy grande porque obviamente en el mar, en el agua, todo se mueve mucho más que si estamos en el suelo, que si estamos en tierra firme, por lo tanto tenemos muchas más combinaciones de movimientos y de giros y cosas por el estilo, con lo cual eso fue un reto. En general siempre que tenemos que trabajar sobre el mar o bajo el agua es un reto, porque las cosas flotan y se mueven no solamente para adelante y para atrás y para los lados, sino que para arriba y para abajo también. Y en este caso más aún porque es una tormenta, es una tormenta en mitad del mar, con lo cual las cosas se mueven en todas direcciones muy violentamente y tienen que tener sentido. Así que ese fue un reto de los más actuales. Yo creo que una de las secuencias o de los trabajos que más lata nos han dado últimamente. Aquí podéis ver algunos de los ejemplos y cómo los resolvimos. Sí, oye, qué maravilla. Bueno, para deciros que los que nos estáis viendo el directo, veréis que el vídeo de Carolina se está quedando un poquito pillado, pero eso es por culpa de Iván, entonces no es nada. Si lo estáis viendo bien es porque estáis viendo el vídeo que hemos resubido después, que lo veréis perfectamente. Así que, bueno, pediros disculpas a los que los estáis viendo, que nos sigáis viendo porque... Eso no va a ser gracias a Iván, ¿no? Eso es, no va a ser gracias a Iván. Lo bueno, no. Domingo Montoya, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues estupendamente aquí. Adelante, Domingo, por favor, que tenemos muchísima calidad hoy. Hoy tenemos mucha calidad, pues justamente entre las 27.216 cosas que he dicho sobre el Sosep, una de ellas has hablado de la revista Panacea. Eso es. Y justamente es de las que vengo a hablaros yo. Ah, mira, qué casualidad, ¿eh? Porque he dicho... No estaba sin prepararlo ni nada, ¿eh? Pasaba yo por aquí... No, bueno, la verdad que ya sabéis que últimamente estoy intentando trabajar lo mínimo posible. Y entonces he dicho, una revista de medicina... Últimamente. Pues a lo mejor, bueno, sí, últimamente, desde que empecé a trabajar aquí. El primer programa. Tres años llevamos aquí. Bueno, eso para mi edad es últimamente, claramente. Bueno, el asunto es que me he puesto a buscar, a ver si encuentro aquí algo que pueda meter en frikimalismo. Yo pensaba que iba a tener que estar muchas, leerme un montón de números, pero ha sido lerme el último, el número 47. Y he encontrado dos artículos estupendos que, vamos, son muy comentables. Y, vamos, os he traído unas perlitas de ellos porque quiero que los leáis vosotros y... Adelante, no sabemos leer, vale. Bueno, entonces, vamos a empezar. Quizá esto que os voy a contar es un tema que a lo mejor os suena un poquito. Vamos a ver. Vamos a ver si... Nos suena es que... Domingo es muy de meter como muchos efectos y tal. Oh, magnífico. You, baby. Estamos aquí el día de la marmota porque voy a hablaros de homeopatía otra vez. Hombre, homeopatía. Hablamos mucho aquí, somos muy fans. Sí, sí. Bueno, pues hay un artículo que se llama La percepción social de la homeopatía en la prensa digital española. Un análisis semántico que escriben Miriam Martí Sánchez y Vanessa Roger Monzó. Y ahí he encontrado una serie de datos que explican por qué tengo que volver a hablar de homeopatía. Vale, antes de meterse en el análisis, en el estudio que hacen, pues dan unos datos, por ejemplo, en el CIS de febrero de 2018 es la primera vez que se pregunta sobre la percepción que tienen los españoles sobre el Reiki y la homeopatía. Vale. Y la conclusión es que hay un gran desconocimiento y muchos confunden, no encuentran diferencia entre el tratamiento médico real y los fasos remedios que hay. Eso es del CIS de 2018. Hay una encuesta que se hizo en 2016 por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, en el que el 50% de los encuestados consideraban que la homeopatía era muy efectiva o algo efectiva. Vale. Sigo con datos. En 2016, una encuesta de los laboratorios Boirón, que bueno, estos quizás podrían tener unos intereses porque es la corporación. A lo mejor... El hambre de la corporation de la... Quiero hacer un inciso, yo soy diplomado, homeópata diplomado por Boirón. Ah, ¿sí? Sí, sí, sí. Fuera de aquí. No, un poco para demostrar que cualquiera puede serlo, porque estaba harto de discutir con la homeopata y dice, ah, espera, el titular... Pues yo me voy a sacar el título, tengo el diploma. Yo intenté suicidarme. Oye, ¿y es difícil? Yo me suicidé. Oye, ¿y es difícil? No. Vamos a ver, son preguntas tipo test. O sea, que es una cosa como muy... Básicamente responde la más loca de las tres y le saca el diploma. Muy bien, me gusta. Sí. Bueno, pues en esta encuesta que os decía de Boirón, se hizo una encuesta a 3.032 personas en España y el 32% de los entrevistados dijeron que tomaban homeopatía. O sea, pues quiero decir que estos datos son bastante tristes teniendo en cuenta lo que es la homeopatía, que es... Agua con azúcar. Agua con azúcar. Sí. Granulitos, sí. Entonces, ¿qué opina el Ministerio de Sanidad al respecto? También lo podéis leer en el artículo. Hay un informe que se solicitó y que se leyó en sede parlamentaria en 2011 en el que se dice que la homeopatía no ha probado su eficacia en ninguna situación clínica concreta y además los resultados de los ensayos clínicos son contradictorios. Es decir, no hay que tener en cuenta nada de esto. Sin embargo, el propio Ministerio de Sanidad mantiene en 2017 a la Sociedad Española de la Medicina Homeopática en el listado de sociedades científicas. O sea, que tenemos aquí una cosa un poco extraña. Bueno, siguiendo con los laboratorios Boiron, pues resulta que, para que veáis un poco cómo funciona esta empresa, el 22%, según sus propios informes de la pasta que pusieron en 2016, era para cosas de marketing. Y eso supone 140 millones de euros, 22% de su inversión y en investigación y desarrollo emitieron un 0,6%. Perfecto, pues lo que te cuesta, lo que te cuesta, claro. Lo que te sueltas es salir al campo y coger hierbas. ¿Era para estudiar mejor el azúcar de caña o el azúcar blanco? Sí, eso es. La sacarina. Eso es. No, la sacarina creo que, bueno, es controvertido, así que no... Eso prefiero... Hay temas tabús aquí. Ah, vale, vale. Aquí no tocamos ciertos temas. Bueno, pues lo que me parece muy curioso del estudio es el análisis semántico, o sea, lo que hacen es estudiar el término homoepatía durante cuatro años en el país, el ABC y el mundo. Vale. Cogen todos los artículos y hacen con ayuda de software... Software... Cuidado que aquí está en inglés. No, no, yo soy muy de pronunciar la española. Software. Software. Bueno, pues buscan palabras que estén relacionadas con homoepatía y, bueno, pues salen contra palabras como... Magia. Medicina, ciencia, terapia, universidad y eficacia. O sea, esas son las palabras más repetidas en los artículos que hay en prensa española. Y carito, debería también salir. Carito. Eso, sale carito. Eso, sale carito. Eso, sale carito. Para ser agua con azúcar. Pero bueno, vamos, es decir que es un artículo que está muy bien, es muy curioso la parte, o sea, la parte del estudio realmente, porque lo que os he contado son datos previos. Es muy, muy interesante y os recomiendo que lo leáis porque está muy, muy bien. Efectivamente, pues según salga a morir de aquí. Vamos a dar unas copias también a nuestro público y que se jodan. Y le preguntamos. Claro que sí, eso es, eso es lo que vamos a hacer. Bueno, el segundo artículo... La editorial también. Este sí que me ha pillado totalmente fuera de juego porque es, vamos, digno total de frikimalismo. Venga. Estudio de la traducción de neologismos relacionados con la medicina en la literatura de ciencia ficción. Es decir, realmente, de lo que nos está hablando antes José, pues estamos en esa línea. Lo escribe un, no sé si es polaco y no sé cómo se dice, voy a decir, Robert Schimilschlitz. Con el polaco siempre falla, o sea, que tú dilo como quieras. Bueno, pues este estudio hace un análisis de varias novelas de ciencia ficción. Tiene clásicos de Asimov, de Ray Bradbury, no tan clásicos, pero bueno, que es también de Michael Crichton. Bueno, hay unas cuantas novelas. Y yo os he traído pues tres cositas solamente que me han hecho gracia. Hay un montón. Habla de tratamientos médicos, de enfermedades, de medicamentos ficticios, los nombres y las traducciones. Ajá, qué bueno. Entonces, de medicamentos os he traído dos. Uno se llama El calocín, que es En la amenaza de Andrómeda. Vale. Es una película donde unas esporas extraterrestres llegan aquí. Y pues el tema es que el calocín se lo inventan. Y en el análisis, en la parte más técnica del artículo, pues explica que está muy bien traducida. Vale. A mí hay uno que me hace mucha gracia que es La espaciolina. La espaciolina, que yo cuando le dije, la espaciolina. Pero parece ser que en cuanto, desde el punto de vista de la traducción, es perfecto. Esto es un término que sale en un relato de Isaac Asimov. Estoy en Puerto Marte sin Gilda. Es el relato. El relato. Y es que me atasco, me atasco. Sí, es lógico. Es que claro, es que me acuerdo de Gilda y se me va. Bueno, pues el tema es que... Y yo de Gilda. Sí, nos pasa a todos. El tema es que en este relato cuenta que los viajes espaciales producen ciertos efectos y la espaciolina sirve para mitigarlos, pero es peligroso. Es la biodramina, joder. Pero si se adultera, se puede convertir en una droga peligrosa. Qué bueno. Como la biodramina. Como las que le gustan. Sí, exacto. Y el término que más me ha flipado es de un relato de Ray Bradbury, de su libro El visitante... Bueno, el libro... No, el relato es El visitante, el libro es El hombre ilustrado. Y os voy a decir el término en inglés porque mola un montón. Es blood rust, sangre y óxido. Vale. Y es una enfermedad que sufre de gente que está en Marte, exiliada. Y la traducción me parece una maravilla. Es herrumbre de sangre. ¡Ostras! Oye, pues me gusta. Siempre en mi equipo. Herrumbre. Herrumbre de sangre. ¿Quién tienes herrumbre? Me gusta. Qué bueno. A mí me gusta comer alcazolín. El calocín. Bueno, sí. El calocín. El calocín. Porque me imagino a la típica madre, ¿no? Reñendo al hijo. Que no me voy a tomar ni al calocín ni al calozón. Esas rimas que hacen las madres. A ver, me gusta. Pues si tienes frío, pues te pones alcalocín. Claro. Una más, domingo. Bueno, pues os voy a poner la musiquita de la tabla periódica. ¡Hombre! Aquí somos muy fans de la tabla periódica. Sí, claro. Muchísimo. Cumple 150 años. Ya sabéis que en todos los programas hay un homenaje a la tabla periódica. Está jovencita como el primer día. Sí, sí. Está igual. Con los mismos colorines. Entiendo que quizá os ha entrado dolor de cabeza después de lo que habéis oído de mi sección. Eso es. No. Entonces, os voy a hablar de tres elementos químicos. El oxígeno, el carbono y el hidrógeno. Vale. Que, adecuadamente unidos, nos dan el siguiente compuesto. A ver si lo oís en la canción. A ver. Vale. Bueno, por cierto, este es un grupazo que se llama Malperson. ¡Hombre, Malperson! Sí, sí, sí. Sí, seguro que conocéis el guitarrista famosísimo. Sí, hombre. Malperson. Vamos, es que es el grupo de Domingo Montoya. No tenía ni idea. Gracias, Iván. Bueno, pues el asunto es que esto, seguro que lo habéis leído en el periódico en febrero. Ha muerto el creador del ibuprofeno, que es Steven Adams. Stewart, perdón. Stewart Adams. Lo he tenido que leer. Sí, lo he tenido que leer porque, además, mirad cómo lo he escrito. Admas. O sea... Muy bien. Almax es otro. Admas. Pero bueno, el tema es que hay un pequeño bulo, ya recordando un poco lo que el programa anterior, pues se ha contado que este señor hizo el ibuprofeno para quitarse la resaca. Sí. Y no es exactamente así. O sea, en realidad... Bueno, de hecho, si leéis la página de la Wikipedia en España, veréis que lo dice tal cual, porque se hizo el día que se murió. O sea, es la primera vez que sale este señor. Muy bien. Pero la realidad es que el tío hizo esto para mitigar dolores y tal, y antes de que se pusiera a la venta, lo probó un día que iba a dar una conferencia y que tenía un poco de resaca, y dijo, oye, oye, qué bueno, ¿qué coño? Esto puede servir. Entonces, para mí... Se me ha quitado la bajona. Voy a leerlo otra vez para no equivocarme. Stewart Adams, para mí, es un héroe legendario de Apócrifo. Y con esto, con esto yo creo que... Perfecto. Pues un aplauso para Stewart y un aplauso para Domingo Montoya. Qué bueno. Bravo. Yo me acuerdo mucho de Stewart siempre que voy a bucear, porque yo nunca salgo sin el traje de Wuprofén. Bueno, pues, y hasta aquí, Frikimadismo FM. No, vamos con... Pero hoy no había... ¿Qué? No hay apócrifos. No hay apócrifos. A ver, yo es que los apócrifos se me atascan. Se atascan. Ya lo hemos quitado ya, los apócrifos. Vamos con un poquito de música, pero de la buena, ¿eh? De la buena. De la inquietante también un poco. Vamos a dejar de la... Esta música se va a venir ahora de nuestro público de Toledo. La sintonía inquietante... Episodio 9. La señora de Toledo. La sintonía toledana de Iván del Jalado. ¿Qué tal? Ese es el título. Muy bien. ¿Cómo estás, Iván? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Así que vamos a empezar. Por favor, cuando quieras. Vale, pues voy a empezar. Hoy traigo, como he dicho al principio, dos cosas. Y voy a empezar por la rabiosa actualidad, que es el episodio 9. Me gusta utilizar mucho esa palabra. Sí, esta es rabiosa. Sí, rabiosa. Esta es la parte en la que domingo se va. No, tranquilo, porque bueno, spoilers moderados. Pero de aquí a diciembre se te va a olvidar. Adelante, Iván. Vale, porque bueno, estas últimas semanas ha habido mucho revuelo en Twitter, porque estaba todo el mundo esperando que se anunciese el título, a ver si se anuncia el título. Bueno, recordad que el episodio 9 se estrena el 20 de diciembre de este año. Y bueno, como ahora en abril es la Star Wars Celebration, que es la convención en la que se anuncia todo, pues está todo el mundo pensando, esperando que se anuncie el título. Pero bueno, yo creo que... Tendremos tráiler, entiendo, y demás, ¿no? Se anunciará el tráiler y el título, porque yo creo que el título no se va a anunciar hasta la Celebration. Vale. Todo esto viene porque hace el día 15, creo que fue, sí, el día 15, JJ Abrams, el director y guionista de la película, subió su Twitter, el tío solo ha subido tres fotos, y subió esta última foto... De su pene. ¿No? A ver si la podemos ver. Esta, que es... ¡Ay, qué cosa más buena, por Dios! Anunciando que se acabó... La escena de Swingers en el espacio. Claro, como no hay gravedad, es un girar... Es como un sándwich de nata invertido. Sí. Joder. Pues bueno, cuando subió esta foto, anunciando el... Un sándwich de nata invertido, me voy a apuntar eso. Con esta foto, JJ anunciaba el final del rodaje, que habitualmente es verdad que el final del rodaje suele ir acompañado del anuncio del título, lo que pasa que esta vez, pues como JJ es el señor... JJ Abrams es el señor Misterios, pues ha decidido no decir el título. Además, se dice que es el único que lo sabe a día de hoy. Y bueno, con esta foto ha habido mucha especulación sobre el episodio 9. Bueno, se veía a los protagonistas con el... A mí me gusta decir vestuario, ahora la gente dice Outfit, pero a mí lo de Outfit me suena muy raro. Outfit es un poco de outfit. Es un poco de outfit. El vestuario de los tres protagonistas y se veía un desierto en la fotografía. Sí, mejor. Adelante, sigamos, porque es que si no luego tengo que cortaros y me da mucha pena. Y en la fotografía... Una pena. Una pena, de verdad. En la foto se podía ver... No me hagas quitarme las gafas, Iván. Se podía ver un desierto, se está especulando... Bueno, se sabe que se ha rodado en Jordania aparte del episodio 9 y que puede ser... Se puede haber utilizado para recrear dos planetas. Uno dicen, los mentideros de internet, que es un planeta que ya ha salido en las películas muy importante. Y el otro es un planeta que dicen que es totalmente nuevo, que se ha filtrado en estos mismos mentideros. Un nombre, yo lo he traído porque yo digo aquí y ahora que creo que este rumor es cierto, ¿vale? Y que ese planeta nuevo se va a llamar... Tengo el nombre por aquí. Sería guay que encontrase el nombre en una primera... Aquí está. Escrito es Pazama. Pazama o en inglés... Mazabang. Pesaima, ¿no? Vale. Se ha rumoreado... Porque te digo, han salido muchos rumores estas últimas semanas. Además ha pasado una cosa muy... Un poco Pachamama. Sí, Pachamama un poco. Ha pasado una cosa curiosa que es que la semana pasada, los que estéis en Twitter, cada día se anunciaba, Disney está preparando una serie ambientada en tal personaje, oportunizada por tal... Y han salido como cuatro o cinco, bueno, decir que de momento eso no... Hasta que no lo diga Iván. En este programa no os creéis nada. ¿Sabes? Me voy a quedar con Pachama, me gusta mucho. Parece, de hecho, una población de Tenerife. Es como el Sastre. O sea, Wimar, Pachama... Pues quedaros con ese nombre porque yo creo que... Pero vamos, hasta la semana del 11 al 15 de abril, que es la Star Wars Television en Chicago, que aquí hablaremos de ella cuando llegue, de episodio 9 todos son rumores. Se está hablando de personajes que vuelven. Bueno, sabéis que se anunció que Matt Smith, el actor que hace Doctor en Doctor Who, va a salir. Se habla que va a ser uno de esos caballeros de Ren, que son los que lidera a Kylo Ren, que Kylo Ren va a volver a llevar casco. Bueno, hay muchos rumores, ¿no? Ahora mismo todos son rumores, lo que pasa que en Noticias Noticias sí que se sabe que se va a recuperar el metraje de episodio 7 para las escenas de la princesa Leia. De hecho, eso ya se ha confirmado, que va a ser escenas, toda una trama que tenía en episodio 7 que JJ cortó y que se van a usar. Ahora también se está diciendo que, porque se han filtrado en las fotos, dicen que el X-Win de Luke, que va a haber un flashback con Luke y Leia de jóvenes, recreados con la técnica hasta que él utiliza ahora en las películas como la que en Marvel. Bueno, mira... Rogue One estaba muy bien, lo que pasa es que se abusaba de ella. Se vinieron muy arriba. Pero mira, en Capitana Marvel está súper logrado, ha pasado ya tiempo. La tecnología está avanzada muy deprisa. Así que de momento rumores... Que es una barbaridad. Que es una barbaridad. Es una barbaridad que usa... Rumores, de momento solo rumores. Capitana Marvel lo dice por Nis Furia. Sí. Que de rabia es maquillaje eso, que no estés ahí. Ahí me... Yo he oído que... Bueno, pero tampoco vamos a entrar en ese debate ahora, que no... Que no... Ni nos va ni nos viene. Yo he oído que no. Pero bueno, como el tema de hoy era las traducciones, he traído... Bueno, aquí en España lo de traducir al castellano o al español de Star Wars siempre ha sido un tema sobre todo con los originales, desde mi punto de vista, un poco polémico. La primera en la frente es el título, aquí lo de Star Wars se dice ahora. Porque en la época se decía ese título tan largo que es la guerra de las galaxias que cuando terminas de decirlo ya se ha acabado la película. Siempre en mi corazón ese título. Siempre en nuestro corazón, aunque es un título que tiene un origen un poco mierder. Yo lo conté aquí cuando vine invitado a la primera temporada, que fue un poco porque el señor que se encargó de traducirlo, porque esto sí que fue un señor aquí en España, dijo... Es que eso de estrellas, son estrellas de cine, la gente se va a pensar que es otra cosa. Pues galaxias, que es como muy de ciencia ficción. Y se quedó con eso de la guerra de las galaxias, que bueno, ya te digo, cuando acabas de decirlo se ha acabado la película ya. A mí personalmente no me gusta. A mí personalmente la guerra de las galaxias me gusta más que guerras estelares, pero es verdad que a lo mejor es porque lo llevamos escuchando toda la vida y entonces ya... Al final está el factor ese nostalgia que tenéis. Luego hay una cosa muy curiosa con las originales y es que no estaban acreditados los traductores. Entonces yo entrevisté a Kiko Rovira, que es el que traduce a Star Wars desde el episodio 1, y nos comentó que no se sabe quién las tradujo. Pues hay una noticia... Yo tengo, creo que la noticia por ahí, ya te la buscaré. Yo creo que sí, porque yo rebusqué sobre el tema y el origen es ese. De hecho, el origen se cuenta en un extracto de una entrevista a la persona que se encargó. Pero bueno, el episodio 4, o la guerra de las galaxias, o Star Wars, la original, tiene algunos temas de traducción, en fin, un poco alegres. Un poco alegres. Os he traído tres ejemplos. El primero es en el primer audio. Uno es, Leia le dice a Tarkin, al gobernador Tarkin, a Peter Cushing, que ha percibido su olor a cuervo carroñero. Bueno, lo vamos a escuchar, por favor. Gobernador Tarkin, debí figurarme que usted sujetaba la correa de su fiel perro veinte. No sé su repugnante olor a cuervo carroñero en cuanto me trajeron a bordo. Encantador hasta el final. No sabéis lo difícil que me ha resultado ordenar que os quiten la vida. Me extraña que haya tenido el valor de asumir esa responsabilidad. Princesa Leia, antes de que os ejemplace... Bajadol porque es que nos quitan el vídeo. Claro. Es que nos quitan el vídeo. Es que llega George Lucas, está esperando ahí y dice... ¡Haz sufrido! 10 segundos. Luego tiene dos fallos de doblaje. Bueno, lo del Cuervo Carroñero es una licencia que se tomaron aquí. En inglés le dice que ha ulido su mal olor desde que ha cruzado la puerta. Y luego lo de Princesa Lía, que se dice durante todo el episodio 4, la Princesa Lía, Lía, que en defensa del que lo tradujo, es que Peter Cushing dice Lía en inglés. Entonces yo entiendo que escuchó Lía y dijo, pues Lía. Luego se corrige en el resto de películas y se hace Lía. Y luego el segundo, es el momento, os voy a poner en situación y ya con esto termino, es el momento en el que Luke está entrenando en el halcón milenario con el casco que no ve y está esquivando. Entonces termina y bueno, pues se... Que se ha dado Obi-Wan Kenobi. Obi-Wan Kenobi. He escuchado mi programa, lo que quiero. Nunca olvidéis eso. Sigue, Iván, ignórale. Vamos a escuchar lo que dice Luke al final cuando consigue esquivar los disparos y le dice esto a Obi-Wan, vamos a escuchar el diálogo entero. En mi experiencia la suerte no existe. Que valga para los lejanos es una cosa. Que valga para los vivos es algo muy diferente. Parece que estamos llegando a Alderaan. He sentido algo extraño. Casi he podido ver a los lejanos. Eso está bien, has dado tu primer paso hacia un mundo. ¿Qué lejanos, Luke? ¿Qué lejanos? ¿Qué lejanos? ¿Qué me estás contando, Luke? Ya solo me voy a oír eso ya. Sí, sí. Pero lo de lejanos viene por la broma que ha hecho Han que viene porque en la escena remote, remoto, pues los lejanos. Y ya ha quedado eso para la posteridad, lo de los lejanos, que no tiene ningún sentido. Qué bueno, eso no lo conocía. Y que deja a Luke un poco como… Se aprende mucho de este programa. Claro. Sí, es… Es como decirle, no veo el mando a distancia. Claro, claro. Se traduces como los foráneos. Los foráneos, sí. Pues un poco así, ¿no? Pues entonces. Además lo pone en plural. Sí, para darle un poquito a su identidad. Y Luke era… El Luke doblado queda un poco más flipado de lo que es de por sí ya Luke Skywalker. Y bueno, y esto era todo. Es verdad que era todo y no tengo más. Pues un aplauso porque ha sido bien y ha sido corto, ¿sabes? Volvemos contigo. Venga, va, venga. Tengo aquí una pregunta que tengo mucho interés en saber qué es lo que quiero contestar. Vamos a ver. Eres paladín del idioma español, ¿vale? Digamos que los hay, ¿vale? Vamos a ir. Te pongo una espada, paladín. Vale, si tú lo pones. Has colaborado en el lanzamiento de las dos primeras ediciones electrónicas del diccionario de la Real Academia. En varios libros de estilo, en diversos proyectos en tele, radio y hasta libros sobre el castellano. Sí. ¿Crees que aunque hoy en día todo esto es tan accesible, cada vez hablamos peor? ¿Y por qué? ¿Por qué? Pues, sí, no, yo no creo que hablemos peor. Simplemente en cada época se habla la evolución del idioma. Tenemos aquí a gente canaria, perdón, ¿eh? O sea, no os sintáis por lo de hablar peor, ¿vale? No es con vosotros, ¿vale? No es por vosotros. Estaba mirando, pero no es por vosotros. Eso se suele decir cuando hay alguien de Murcia, ¿no? Ese también, pero no. O de Toledo. O de Toledo. O de Toledo. Siempre mi corazón. Saludos a la gente inquietud. Yo creo que la evolución del idioma consiste en destrozarlo. En una época lo destrozamos. Al fin y al cabo lo que hablamos nosotros es el latín destrozado. Pero sí que es cierto, en los últimos tiempos se nota un poquito más la falta de lectura. Para todo lo que... Leemos mucho. O sea, nunca. Nunca. Sí. Pero lo vemos aquí. Claro. Nunca tanto se ha leído, se ha escrito la historia de la humanidad como ahora. Pero literatura y esas cosas andamos un poco flojos. Entonces ha bajado un poquito el nivel de... O sea, se nota. Para una persona que maneja que es lingüísticamente extenso. Se nota sobre todo entre los profesionales de la cultura, de los medios, tal. Como que ha bajado un poquito... Yo creo que sí. Pero luego, en general, tampoco creo que sea tan exagerado. Lo que pasa es que también nos comunicamos más. A mí me hace gracia cuando la gente me dice... Oye, los móviles han estropeado la forma. ¿Qué va? Yo escribo como el culo. Cuando escribo WhatsApp, como todo el mundo, quiero escribir rápido. No me pongan plan Cervantes. Eso es. Oye, la mayor burrada que has visto y que compartes a veces en tus... ¿Cómo es? Pon un traductor en tu vida. Sí. Con ese hashtag maravilloso. Dime la mayor. La mayor burrada que hayas visto de traducción que dices... ¿Pero cómo puede ser? O sea, por una... Que sea... O sea, que hasta a ti te haya sorprendido. Porque entiendo que ves muchas cosas de estas al día. Pero que digas... ¡Qué barbaridad! No me pones en un brete. Sí. Porque si hay 200... Brete, busca. Brete, atención, ¿eh? Brete. En Estados Unidos las son magníficas porque las traducen. Por ejemplo, los violadores eran perseguidos. Yo lo he visto muchas veces en Estados Unidos. Porque de repente hay la típica señal de precaución que dice prohibido fumar. Vale. Y en inglés pone violators will be prosecuted. Ah, vale. Ok. Entonces es lo típico. Entonces lo traducen, porque cada vez se traduce más en Estados Unidos al español. Al fin y al cabo es el segundo país hispanohablante del mundo, recordemos. Eso es. Entonces muchas veces lo he visto. Los violadores eran perseguidos. Entonces es fantástico. Pues es porque además... Es muy bueno persiguir a los violadores. Mentir no miente. Eso es. No, no, no. Y está bien que se persiga a los violadores. Oye. Que avance, que avance. En Friamismo FM estamos a favor de perseguir a los violadores. Y darles, y darles. Estamos aquí de acuerdo. Además puede haber incluso alguno de aquí. Sí, sí. En la comunidad lingüística... Esto, esto. Sí, sí. Esto lo cortáis. No, no. Lo digo porque no me relaciono con este tipo de afirmaciones. Esto luego se corta. A ver lo pensar antes de venir. Esto luego se corta. Oye, en la comunidad lingüística hispanohablante hay mucho, el debate sobre qué doblaje es mejor. ¿Vale? Ojo porque aquí estamos. El castellano. El lenguaje latino. Sí. Que nos gusta. Que es el que entiende nuestro público además. O el español neutro. Escuchado. ¿Esto qué es? Cuéntanos. ¿Por qué se dice que se habla el español neutro? Bueno, en el mundo del doblaje... Además de Iván. En el mundo del doblaje hay dos mundos. España y el resto. ¿Vale? Está en lo que llamamos el latino. Me voy a sentar más aquí. De hecho no voy a venir más al programa. Escuchad. No juegues con mis sentimientos. Que me emociono. Luego vienes y vengo abajo. Eso dijo Moni. Mira dónde está. Es curioso porque aprovechando que tenemos público de Canarias, cuando se busca un español neutro desde un punto de vista fonético, siempre se elige al canario. ¿Ah, sí? Claro, el canario al fin y al cabo es el padre del... O sea, en América hablan así por los canarios. Mucha gente se cree que es al revés. Que los canarios hablan como los latinoamericanos, ¿no? El español fue de aquí para allá. Por eso en Venezuela y en Caribe. No, con colonos canarios. Claro. Entonces, digamos que es como el más neutro porque lo identificamos como propio y no tan ajeno para todo el mundo. Pero yo siempre defino el español neutro como el que nos disgusta a todos por igual. Lo que pasa... Esto está bien. Un abrazo a los canarios. Pero, no, en general, eso que llamamos español neutro utilizando palabras que nadie usa. Pero bueno. Lo curioso es que hay una guerra, sobre todo en el grupo este que gestiona yo en Facebook, hay esa cosa de que los latinoamericanos, cuando oyen el doblaje español, les pega patadas en los oídos. Y a nosotros también, en cierto modo, porque no estamos acostumbrados. Me comimos mucho de las películas de Disney. Claro. Y luego es que veíamos el latino, yo la sirenita no me la puedo imaginar de otra manera, ¿no? Porque era maravillosa. Cuando la emiten con el doblaje en castellano, a mí me reparte... Es que a mí me parece una locura. A mí en dibujos animados me encantaba el latino. Me parece muy sonoro y muy cantarín. Pero me hace gracia cuando en estos debates la gente se pone a hablar de ¿es mejor o es peor? Siempre que se habla de lengua y se habla de mejor y peor, yo saco palomitas. Ya, sí, ¿no? ¿Dónde se habla mejor? En Valladolid. Sí, hombre, claro. Es una cuestión de gusto. En Toledo, quizá. En Toledo. No, eh. Es una cuestión de gusto. Sí, claro, claro. O sea, nadie puede, absolutamente nadie sobre la faz de la Tierra puede decir dónde se habla mejor español. Porque habrá gente que lo hable, otra que no. Oye, y cambiando un poco de tercio, tú tienes una gran carrera en televisión y te voy a poner en un muy comprometido. No puedes, no puedes. Sí, 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 sí. ¿Cuál es tu experiencia favorita en un programa de tele? ¿Mi experiencia favorita? Sí, que digas, que no estés ahora, ¿vale? Que recuerdes como con más cariño, ¿vale? Es jorobado, sí, un poquito. Bueno, venga, te voy a dar dos. Me vas a dar dos. Venga, no, te doy dos. A dos elegir. Dos, para que digas dos. En esta y en esta, para que no, en fin. Venga, pues sí, una, sin lugar a dudas, más reciente, la de Likes. Qué bonito programa, amigos. Qué bonito programa. Que aquí este hombre estuvo de, bueno, magnífico productor. El programa iba adelante como una máquina con un engranaje que giraba gracias a... Gracias a mí. Está claro, lo decían, por eso nos quitaron enseguida. Sí, Likes, bueno, tú lo sabes, se formó un equipo maravilloso que yo creo... O sea, el buen recuerdo de los programas es por el equipo humano, o sea, la gente, cuando hay buen rollo. Y el otro es palabra por palabra en Televisión Española, que es un programa que estuve copresentando con Francine Galvez, La Negra. Sí, con La Negra, sí. El problema de trabajar con una negra es que tú siempre parece que tienes pancreatitis. Esto es un total, Manu, o sea, tal cual. Es un corte para poner directamente en Twitter. Sí, sí, sí. O sea, a mí me tenía que dar doble de colacao en la cara porque ella siempre estaba divina, ¿sabes? Porque, ¿sabes? Es fenomenal. Siempre tienes el tonito. Por eso los culturistas se broncean. Porque quedaba mucho mejor en cámara. Yo a su lado parecía que había dormido mal, ¿sabes? Eso era terrible. Oye, ¿tele o radio? Por favor, diría que radio. Radio. La radio tiene... La primera vez que trabajé en radio, que fue en un programa de Radio Nacional, hace años, que se llamaba El ombligo de la luna, me dijeron, ya verás, esto te va a enganchar. Y me decían, eh. Y es fascinante. Sí, ¿verdad? Es fascinante la sensación de que tienes de meterte en la intimidad porque la radio no se escucha de la misma manera que se ve la tele. Eso es. No es tan pública. Eso es. Y era maravilloso en un programa de noche como el que estoy ahora también en Radio Nacional. Eso es. Me recuerdo las llamadas de gente, por ejemplo. Recuerdo dos llamadas muy rápidas. Desde la cama, mucha gente, a día de hoy hay gente que nos confiesa. El otro día, un tío por la calle en Bilbao me dice, te odio. Digo, ¿qué? Dice, ¿tú eres José Castro? Dice, sí. Dice, mi mujer, se escucha tu sección y es que no pego ojo. Claro, eso es. La estaba lleno con cascos y se ríe, entonces no puedo dormir. Y la otra fue, recuerdo una llamada a las dos de la mañana en aquel programa, que llamaba un tipo, el capitán, de un pesquero a 200 kilómetros de la costa de Cabo Verde, que nos estaba oyendo por Radio Exterior de España. Y dices, esto es maravilloso, ¿sabes? Yo me imagino en medio del mar, de noche, llamando a… Bueno, tú Cabo Verde, nosotros Toledo. Bueno, bueno, quién sabe. A nosotros nos escucha mucha gente desde el otro lado del charco, porque nos lo dice mucho. Eso es, tenemos mucho público latino para nuestro público hispanohablante, amigos. Un saludo para todos. Amigos, hermanos latinoamericanos. Qué aforismo, al otro lado del charco. Sí, bueno, es igual. Bueno, y vamos a seguir contigo ahora en un ratito, pero ahora vamos a meternos en otro charco. Sí. Con… ¡Ostras! Qué bien traído, tío. Qué bien traído. Con Fer Colesterio, por favor, adelante. Maravilloso. Y aquí ha metido en el momento su música. Qué cabrón. Cómo es su sección. Adelante, Fer. A ver, me has hecho un desprecio grandísimo antes de la introducción. Sí. ¿Se te ha olvidado que tenía yo sección o qué? ¿Qué? ¿Cómo, cómo? Perdona. No me lo he dicho que yo tenía sección, no me lo he preguntado siquiera. Ah, no te he… Pero si estás en la escaleta. Sí, sí, sí. Pero vamos, que esa no es forma de tratar un veterano con decorado, ¿eh? Ah, eso es verdad. Eso es verdad. Adelante. Bueno, antes que nada quiero saludar desde aquí a mi jefe, que me dijo que no había huevo de saludarlo en directo. Así que hola, Daniel. Somos… Ahora somos… Estamos en un programa de los 90. Ahora de repente. Muy bien. Y como soy el técnico, me pone también el nombre aunque no salga. Adelante. Pues nada, como bien ha dicho José antes, el trabajo de traducción y de localización es bastante invisible. Claro, cuando todo va bien, nadie se acuerda de ti. Pero la gracia está cuando algo falla, sobre todo en los videojuegos. Entonces he traído pequeños ejemplos, como el mítico Final Fantasy VII y su Ayeboy, que vemos aquí en la foto. A ver, muy bien. Ayeboy me encanta. Ayeboy. Ayeboy, sí. ¡Ostras! Me encanta. Y luego había otros pequeños errores de traducción, como por ejemplo, su fiesta la espera en el piso 2. Aquí fiesta es una traducción de party. ¡Oh, your party! ¡Qué bueno! Que son los compañeros, el equipo que está esperándole para reunirse arriba. Claro, en inglés your party es la gente con la verdad. A saber lo que pasaba en el piso 2, ¿no? O sea, podía haber… Y ahí hay otro momentazo en el Final Fantasy que es la… Yo creo que aquí Rajoy metió la mano. ¿Puedo hacer un inciso ahora que dice lo de party? Por favor. La primera vez que fue a Estados Unidos y fue a un restaurante, el camarero, vino el camarero para sentarnos y dice, party of two. Y yo le dije, ¡Woo! Me miro con cara, ¿este es imbécil? Español. Claro, ahí viene el español. Pero me hace mucha gracia la expresión party para referirse a grupo de personas. Vale, adelante. Tampoco es tan gracioso, ¿eh? Venga, vamos allá. Bueno, en serio. Está un juego. ¿Qué dices? A lo mejor un… Pero un poco más, ¿no? Sí, pero no, no, me viene arriba. Pues esta frase también es muy Rajoy porque dice… Dicen que en mí no crecen ni las llivas ni las flores, pero por algún motivo las flores sí. ¡Es buenísimo! Me encanta. Yo quiero esta pantalla. Me encanta. Maravilloso, ¿eh? Me encanta. Tengo otro ejemplo del King of Fighters que dice… Quisiera el poder otra vez… Disculpa, pero tu tiempo se acabó. Se acabó. No, no, ese es el punto. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Es un poco que si quiero, que si tengo. Y la cara del tipo… Bueno, la cara del tipo de todo. Todo lo que es el outfit, que diríamos, también es muy bueno. Pero claro, no todo son errores de traducción. También hay errores de gramática, como aquí en Indiana Jones. Le digo Indiana Jones, que dice… Utiliza el avanzado de hinchable de edad. Se necesita que haiga dos personas… ¡Oh! Eso duele mucho, ¿eh? Ese duele, duele bastante. Porque es un poco como si lo hubiera traducido mi tío Amparito, ¿no? Pero tengo preguntas. O sea, que esto no lo revisa nadie. No. Vale. O sea, cuanta mayor inversión, sí, pero… Y de hecho, lo puede traducir cualquiera, como se puede estar viendo. Pero no se dice cuanta mayor inversión, se dice contra mayor inversión. Country, country, contra mayor. Country más y cuantís qué. Exacto. Cuanta más salga. Exacto. Joder, qué fuerte. Esos son buenos ejemplos, ¿eh? Adelante. Sí, luego, a ver, mis favoritos son los ascéticos. Cuando traduce los videojuegos, que ahí siempre se equivocan. Y aquí tienen, por ejemplo, Zelda, I am Error. I am Error, qué bonito. Pero el origen de esto es porque el tío se llamaba Errol. Ah, muy bien. Entonces, claro, como no distingue los fonemas, pusieron I am Error. Error. I am Error es muy filosófico, ¿no? Sí, sí. I am Error. Qué bueno, ¿eh? Te hace pensar. Y este programa es muy de hacer pensar. Sí, siempre. Sí, amigos. Yo llevo todo el rato que me está haciendo daño. Me acabo de hacer un esguince en lo que es el lóbulo prefrontal, que tú sabrás de eso porque eres médico. Bueno, luego ya hay momentos en los que directamente le das una patada al diccionario y tú lo tomaste cuerda, en vez de tú has cogido una cuerda. Joder, madre mía. Tú lo tomaste cuerda. Además, cuerda es mayúscula. Sí, sí, sí. Cuerda es un personaje. Mira, ahí te puedo llegar a explicar yo cuál puede ser el origen de ese error. Y es que esos son plantillas. Es decir, el traductor, cuando recibe esto, no ve el juego. Recibe un Excel absolutamente descontextualizado. Entonces, seguramente la primera parte será you took it o you take it. Y luego le van cambiando cuerda, arma, no sé qué, no sé cuántos. Entonces, lo traducen separado y él dijo you take it, tú lo tomaste. Sí, de hecho, yo estuve un tiempo traduciendo aplicaciones y es verdad, vas con los tokens y no sabes muchas veces dónde vienen y dónde van. Pero esto se detecta en un metatesting, o sea, esto se hace una prueba, pero no lo hicieron. Bueno, y quería acabar con un video de un videojuego que se llamaba Zero Win, que la traducción es tan nefasta. Maravillosa. Bueno, lo voy a poner ya de... y ya con esto me despido. Por favor. Ah, es con video esto. Sí, sí, sí. Eso somos así. Por favor, que me voy a morir. Acabo de retrotrarme a mi infancia, antes de nacer incluso. Bueno, pues estábamos hablando antes de... A ver, un momento, a ver cuando podamos. Cuando quiera, cuando quiera para hacer. Pues muchísimas gracias. Muy bien, algo. Bueno, pues os comentaba antes que nos habían mandado dos preguntas para Carolina Jiménez. Entonces, vamos con la segunda pregunta para Carolina Jiménez, que además es de un exceso hombre aquí en el Frikimalismo FM, porque gracias a él todo esto es posible. Y por cierto, grabad en horizontal, no como audio. Todo esto es posible, sí, por favor. Vale, así que adelante, cuando quieras, Fer. Grabad en horizontal. Cuando quieras, Fer, escuchamos la segunda parte. Hola, Carolina. Ok, infografía, amigos de Frikimalismo. Ya tenía yo ganas de poder hacerte esta pregunta. ¿Cuál es la primera película que todos conozcamos, no te vayas a un título del cine bielo ruso, que te conozco, en la que participaste haciendo VFX y por la que cobraste? Y si nos pones alguna escenita, algún vídeo, ya la leche. ¿Te lo vas a currar? Bueno, yo os mando la pregunta. ¡Quiero la respuesta! Audio, gracias por tu pregunta. Aquí estoy con tu respuesta. Madre mía, como para no dártela. Pues, a ver, los primeros efectos visuales en cuanto a VFX, en los que he trabajado cobrando, como dices tú, es decir, de manera un poco más legítima, no fueron en cine, fueron en una serie de televisión, en la serie de Águila Roja de Televisión Española. Y me tocó generar, modelar y texturizar los edificios de los entornos virtuales de las tomas de los tejados. Y fue muy interesante porque fue uno de mis primeros trabajos en el mundillo audiovisual ya un poco más importante y que me permitió seguir avanzando. Y, bueno, aquí podéis ver algunos ejemplos de cómo tuve que hacer aquel trabajo y cómo quedó. ¡Gracias! 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 Pero si quieres, el primer trabajo de VFX en el que trabajé en cine, como tal, no fue ninguna película bielorrusa ni nada por el estilo. Bueno, mis dos primeras películas no fueron de VFX, fueron de animación, que fueron Happy Feet 2 y Planes 51. Pero mi primera película como tal, de VFX, no de animación, fue, nada más y nada menos, que World War Z. Fue mi tercera peli y yo venía de Happy Feet 2 y la verdad que fue un cambio importante porque pasé de trabajar con cientos, miles de pingüinos, a trabajar con cientos y miles de zombies en Guerra Mundial Z. Fue un cambio bastante radical y fue también muy interesante porque eso es una de las cosas interesantes del cine es que te puede tocar lo mismo trabajar con pingüinos que con alienígenas, que con piratas o que con zombies en este caso. Así que yo creo que técnicamente hablando, la primera película en la que trabajé cobrando en VFX, estrictamente hablando, fue Guerra Mundial Z. Y estos son algunos de los planos en los que trabajé y aquí podéis ver cómo quedó. ¡Gracias! ¡Gracias! Y que mil gracias por vuestras preguntas, seguid mandándome todas las preguntas que queráis sobre, no ya mi trabajo en concreto, sino sobre en general VFX o cine, lo que queráis, que si yo puedo os intentaré responder. Así que, locos de frikimalismo FM, seguid así y nos seguimos viendo por aquí. A nosotros nos gusta la musiquita. Carolina, muchísimas gracias. Oye, te vamos a dar un aplauso muy grande, Carolina. ¡Bravo! Muchísimas gracias. Insisto, si habéis visto mal esta parte es porque habéis visto nuestro directo y se nos ha petado un poquito, pero como lo vais a ver perfectamente en la repetición, vais a ver una calidad, Carolina, maravillosa, estupenda y nosotros te amamos profundamente. Me encanta el momento de repetición en YouTube. ¿Qué? Me encanta el momento de repetición para verlo en YouTube. Eso es, somos así. Carolina, soy muy fan de tuyo. Me voy a poner una R. Bueno, José, has colaborado en Atención Obras, ¿vale? Sí. Ese programón que me encanta a mí en la 2, porque ahora estoy yo en la 2, pues me encanta y además es genial. Pero me echaron. Bueno, sí, bueno, no, pero lo han acortado. No han acortado, nos hemos caído los colaboradores, por la verdad. Eso es, eso es, ha sido, porque antes duraba una hora, ¿verdad? Lo han dejado en un formatito de media horita. Ahora, claro, tiene que salir todo Cayetana, solo Cayetana y claro. Pues ahora te iba a decir cuándo nos la vas a presentar. ¿A Cayetana? A Cayetana. Pues nada, cuando quedamos un día allí en Prado del Rey y... Era un programa, yo sinceramente, lo veo, se me queda corto, porque evidentemente ahora hay formato de media hora, pero era un programa, cuando tú salías, que era lo que... Yo hablaba de arte digital, porque yo como te valgo, Pato... Arte digital. Sí, artistas digitales, gente que hace cosas maravillosas, que tiene mucho que ver, porque hay una frontera muy difusa entre lo que es arte, diseño gráfico y este tipo de cosas. Hay gente que trabaja en lo de Carolina, en este tipo de cosas. Pero tú eres como el hombre orquesta multimedia, ¿no? Sí, yo un poco le doy a todo. Yo es como soy curioso, compulsivo, que es cotilla, pero con licencia. Eso es. Y con carnet de manipulador de homeopatía, ¿eh? Exacto. Ojo ahí. Además me dejaron expedirlo en mi diploma, que os lo puedo enseñar, pone José Castro, el niño de la pildorita. Y ese es el nombre al que les pidieron. Me encanta. Boiro no tiene ningún problema en expedirlo a su nombre. Yo me voy a apuntar a eso. Eso en las discotecas de Ibiza, tío, lo pesaba. Oye, te paso el delantal, ¿vale? Fue tu intento de ser como Arguiñano, ¿vale? Pero lo único que a ti se te entendía cuando hablabas. Ya. Háblanos de este programa de Cana de Cocina. Pues esto fue una... Es que es muy fuerte. Tengo que decir todas estas cosas porque, fijaos, el abanico de cosas que hace este señor. Es verdad, te paso el delantal. Eso lo veía mi mujer. ¿Sí? Sí, sí, sí. Hombre, es un programa muy divertido. La idea, yo me lo pasé muy bien. Y además, fíjate si es bueno el programa, que yo no cocino ni un huevo frito. Perfecto. O sea, yo soy realmente, soy un desastre. O sea, lo reconozco y tal. Pero no cocino. Y entonces me dicen, un programa de cocina. Y digo, oye, que yo no cocino nada, pero esto no vas a tener que cocinar. Y entonces yo iba por la calle, cogía gente y le decía, ¿tú qué sabes hacer? Una tortilla. Y luego cogíamos a otro y decía, ¿tú quieres aprender a hacer una tortilla? Y nos lo llevábamos a casa. Y se iba. Y era básicamente una cadena de gente que se pasaba al delantal unos a otros. Íbamos de casa en casa. Y lo más flipante del programa fue estar durante meses entrando en la casa de la gente. ¿Y entraste en la casa de una señora de Toledo? Sí. Hubo de todo. Hubo todo tipo de cosas. Y claro, entras en la... Y como la cocina de la gente en general es muy pequeña. Y hay que meter dos cámaras, un realizador y dos personas que cocinen. Yo me pasé muchas horas en los salones de la gente. Ah, muy bien. Con el perrito, con mi hija que está estudiando periodismo, a ver si le puedes llevar el perrito. Tú que trabajas en los medios, mira, mira, que mi hija es muy buena que está acabando ahora y tal. Y enseñándome el álbum de fotos, la abuela con un poquito de demencia, sentada en el sofá. Qué maravilla. Por favor, señora No Grite, que están grabando. Fue muy divertido. Qué maravilla. Oye, todo esto que hemos contado es cantidad de cosas que haces. Pero además tienes complejo de Peter Parker porque también eres fotógrafo. Sí, efectivamente. ¿Qué vas a decir de Peter Pan? Que también lo tengo. También es eso. Tengo infantilismo y soy fotógrafo. ¿Cómo sale eso? ¿De dónde? ¿De también de qué? Pues es que uno de mis objetivos en la vida es, y lo he logrado, convertir mis aficiones en fuentes de ingreso. Muy bien. Entonces, salvo con el sexo, lo he logrado con todo. Perfecto. Entonces, la fotografía era una gran afición. Pero lo estoy pensando. Tengo ya un poco la idea. Maduritos.com, una webcam. Sí. Como vosotros ya tenéis una edad, si queréis empezar a participar. Yo sí. En Marbudos. Por eso sí. En Marbudos. Con un poquito de canas ya me vale para guarrerías en internet. Bueno, no hablamos. Y yo, como era muy aficionado a la fotografía, lo sé desde hace mucho tiempo, pues empecé a formarme por mi cuenta, como en todo, porque yo soy autodidacta para todo, y ahí estoy. Y tengo la suerte de haber trabajado en proyectos de fotografía muy chulos. Oye, y... Concretamente, os lo voy a decir, porque esto es mucha rara. Adelante, por favor. Sacando, haciendo reportajes fotográficos con mi ahora amiga Sandra Blasco, para una página web que se llama orden45.com, a Estrellas Michelin. Entonces, yo me pasé un par de años pegándome unos homenajes que no tienen nombre, o sea, lo que no está escrito. Claro, porque fotografiadas y luego no le vas a dejar a ver claro. Claro, vas al seyer de Can Roca, pues te quedas las cinco horas a comer el menú. Normal, normal. Qué faena, ¿no? Así que sí. Sacrificio, sacrificio. Oye, porque luego hay que revelarlas. O lo que sea. Oye, para la gente que nos está escuchando, aquellos oyentes jóvenes o un poco más mayores, que... Sí, porque yo soy muy mayor. Yo también. Yo creo que soy de lo más mayor que hay en un kilómetro a la redonda, ¿eh? Pues sí, pues la señora de Toledo se ha ido ya. O eso esperamos. O eso esperamos. Estamos afuera ahí esperando. Estamos, bueno. Gritad más alto, que no se oye. ¿Algún consejo para aquellos oyentes que quieran meterse en el maravilloso mundo que tanto nos gusta del Community Manager? Porque también es Community Manager, ¿vale? Sí, sí, sí. Community Manager es muy bonito. Es muy bonito. ¿Seguro? Bueno, no. Vamos a ver. Dile la verdad. Si estás hablando con otro, o sea, adelante. Te diré una cosa. Le damos a Manu ahí también, que está encantado. Mírale. Está me llegando por dentro. Es que yo tengo que decir una cosa. Yo soy un dinosaurio. Entonces, o sea, dinosaurio, dinosaurio. O sea, yo tengo correo electrónico desde el año 90. Vale. O sea, estamos hablando de... Arrakis.com. Y antes, y antes de que... Yo vi cómo se fundó Arrakis, ¿vale? Entonces, yo gestiono grupos desde entonces. Entonces, yo tengo un morbo especial. Me ponen muy cachondo los troles. Entonces, si no te ponen muy cachondo los troles, Community Manager es una mala profesión, ¿vale? Se debe regular, sí. Y sobre todo las crisis. Las crisis de... Sí, sí, sí. De repente que te montan una huelga a tus usuarios, ¿no? O has dicho algo que se puede considerar que es una infamia para alguien. Eso es. Pero me gusta por esa parte. Me da un poco de morbo gestionar gente y tal. Y se me da bastante bien, creo. Llevas muchos años gestionando esto, ¿no? Sí, lo hago un poco como autónomo para distintas campañas. No tengo cuentas fijas, sino que más bien, por ejemplo, lo he hecho para concursos, para campañas de publicidad durante una temporada y cosas así. Pero sí, me divierte un poco el trabajo de fondo que no se ve, curiosamente. Oye, venga, la última. ¿Qué consejo le daría? Sí, eso es. Que hay que tener mucho don de gente. Es que antes de darle a enviar a cualquier mensaje, básicamente, como decía, uno de Hombres G, el que lleva las cuentas de Hombres G, ni política, ni fútbol, ni sexo, y revisa la ortografía. Eso es. Porque si no tienes garantía de que vas a tener un pequeño problema. Un pequeño problema. La última. Sobre tu faceta divulgadora, que también has dado conferencias por todo el mundo, around the world, como os gusta decir. Y pagando. O sea, quiero decir, y pagando no. No, eso es lo del sexo. Eso somos nosotros. Eso somos nosotros cuando hacemos bolos. Eso es lo que hacemos nosotros, pagar. ¿Cómo es esa experiencia de ir a contar cosas y que encima te paguen y que la gente diga, oh, Sosé Castro, aquí no te pagamos. Es flipante. A mí cuando me pregunta la gente, ¿cómo por internet? ¿Sabes? Cuando hay gente que todavía hay gente que dice, ay, que se conoce por una aplicación. Y digo, internet, todo esto es maravilloso. Yo, yo la primera vez que viajé fuera de España, porque me llamaron de Argentina, bueno, mi primer gran viaje, para dar una charla allí, yo fui como acojonado. Digo, ¿quién coño va a estar allí? Entonces, gracias a internet, de repente había una sala con 200 personas y se habían quedado mogollón fuera. Ya ves. Dice, esto es mágico. Qué magia, ¿eh? Es un poco mágico. Encima te paguen. O sea, yo tengo la suerte de haber hecho vuelos a ciertos países que están a 8 o 10 horas para estar, para dar una charla de dos horas y me han pagado todo, ¿sabes? Es fenomenal. Entonces, nosotros hicimos un vuelo en el bar superlativo que vinieron 50 personas y nosotros era como llena en el Wisin Center. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Estábamos flipando. ¡Hola, Madrid! ¿Sabes? Es el padre lo que hicimos. ¡Que se oiga! Bueno, yo tengo la suerte de conocer gran parte del mundo, sobre todo Latinoamérica, financiado. O sea, que es un... Es que maravilloso. De hecho, quiero decir una cosa. Soy la persona más feliz que conocéis. Es verdad. Sí. Eso es cierto. La felicidad es un estado transitorio. Yo siempre digo que hay que estar contento. La felicidad es una... La camisa es una de estas... La camisa es una de estas... Es una persona segura de sí misma. Está claro. Eso es. Le da igual todo. Yo es que soy muy feliz. Ya, tío. Entonces hay que decirlo, porque hay mucho gurú de la felicidad falsa, pero eso es verdad. Tú eres muy feliz y nosotros somos muy felices y estamos muy felices de haberte tenido aquí. Un aplauso por favor. Gracias a vosotros. Gracias. Pero no queremos que te vayas porque queda... Iba a decirlo mejor, pero no. Montsuales. Yo pensaba que lo habías cortado. Es como ya fuera de micro. No, eso es. Tengo que cambiar esta sintonía. Sí, estamos... Llevamos con esta sintonía a Nueva de Mont desde que empezamos la temporada y llevamos siempre diciendo lo mismo que no... No, porque además yo tenía unas gafas de Zag Life para ambientar esto, pero se ha regalado a Eva Soriano, que me prometió que se las iba a poner en su programa, pero no se las puso. Es verdad, se las va a hacer el lunes. Y estoy súper enfadado. Qué cabrón. Adelante, por favor, cuando quieras. Hoy vengo... Hoy estoy muy contento porque dice que eres feliz pero yo también. Porque yo cómo no voy a ser feliz cuando vengo aquí los viernes de frikimalismo con esta gentuza... Perdón, con esta gente que la quiero tanto. Sí. ¿Sabes? Sobre todo, pues yo que sé, a este que no me veo como se llama, ¿sabes? Yo también te quiero. Sí. Y nada, entonces... Yo me he apuntado vuestros nombres, tengo que decirlo, pero tampoco me voy a olvidar. Es Acevedo, es Acevedo. Y entonces hoy he traído... Claro, venía alguien aquí en tema de traducción, aquí hay miga. Es buena, es buena. Entonces he traído, pues... He pensado en buscar traducciones porque hay traducciones muy locas en las series, pero he dicho no. Voy a tirar a los títulos. Tú has dicho que esto no tiene nada que ver, cosa que es guay, porque así yo no tengo problemas con él. Tira, tira. Vamos a estar ahí de buenas. En los de tele, sí. Pues ya más jodidos estamos. Pero bueno, son antiguos, son antiguos. Pero entonces, vamos a empezar por algo que cabe. Ya sabéis quién soy yo. Sabéis quién soy yo. el número uno. Yo, para mí, tú no lo sabes, porque, bueno, si nos escuchas, sí lo sabes, pero lo digo todos los días. A ver, no hay nadie mejor en el mundo, no hay un dios dorado mayor, o sea, ni Buda ni nadie, que no sea David Hasselhoff. No, sobre todo comiendo una hamburguesa borracho del suelo. David Hasselhoff es maravilloso. Entonces, yo tengo que venir y tengo que traer algo de David Hasselhoff. Y traigo Knight Rider, que como todos sabéis es el coche fantástico. Es una de esas traducciones que no tienen nada que ver, pero que molan tanto que ya nadie puede decir Knight Rider. Si vuelve otra serie del coche fantástico, será el coche fantástico. El Nello, ¿no? Por lo visto, por eso lo he traído. ¿Cómo te vas a llamar? ¿El piloto de la noche? Porque David Hasselhoff ha dicho en Twitter hace unos días que de alguna manera, no sabemos cómo, o sea, si con drogas o sin ellas, vendrá el coche fantástico de nuevo con David Hasselhoff. Cosa que yo ya... Es, claro, normal. Entonces, bueno, pero esto era un poco... Como le paren para un control, verás. Esto era un poco para abrir boca. Bueno, Knight Rider, no sé si sabéis por qué viene el nombre de Knight Rider. O sea, porque es un juego de palabras, ¿vale? Michael Knight... Bueno, David Hasselhoff, el personaje de David Hasselhoff no se llamaba Michael Knight en realidad, era Michael Lohn. Knight era el creador de Industrias Knight. Eso es. Pero bueno, en el primer episodio, esto casi nadie lo sabe, pero es una cosa muy curiosa, en el primer episodio, Michael Knight está interpretado por otro personaje al que le pegan un tiro, le cambia la cara y le ponen la cara del Michael Knight original. Eso es. ¿De acuerdo? Y entonces, por eso es Knight Rider, que es un juego de palabras entre el apellido, que también significa igual que caballero, ¿vale? De la noche, algo así. Caballero de la noche. Pero bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir con la siguiente serie, que es Padres Forzosos. Vale, Padres Forzosos, eso es. Padres Forzosos no se llama Padres Forzosos. Eso es, no se llama Padres Forzosos, eso es. De acuerdo, entonces, bueno, ahora mismo se me acaba de ir la pelota del nombre de Padres Forzosos. Es Full House. Es Full House, efectivamente. Es de esto que no traigo guión porque me la sé de memoria. Yo no me traigo guión. Que ahora en su secuela, que es Madres Forzosas, se llama Fuller House. Fuller House, eso es. Sí, sí, sí. Gracias por darme tu guión, me sirve de mucho. Pero, pero eso ya dices, vamos a ver, ¿a qué persona en sus, o sea, ¿por qué? Escucha, pues me parece una maravilla porque el principio de la serie, sabemos que él, digamos, el del pelo negro que parece que se lo pinta un poquito al luxe, no, tiene los hijos y se queda viudo. Ya, pero sí. Y los otros vienen para ayudarle. Le está explicando que son Padres Forzosos. si yo ya sé que son Padres Forzosos, pero ¿qué tiene que ver eso con Full House? Vamos a seguir, vamos a seguir. No vamos a zarzarnos. Esta la traigo, primero, porque David Hasekhoff y segunda, porque hay una cosa que a mí me encanta, porque esta está bien traducida, pero es tan maravilloso que en Estados Unidos tienen una palabra para decir, o sea, los vigilantes de la playa en una sola palabra. Es brutal, claro. ¿Sabes? Baywatch, o sea, esto es maravilloso. ¿Puedo decir una cosa? Puedo decirla. Esa serie es un mito, yo vi de hecho, una vez coincidida allí en Los Ángeles, el rodaje, las escenas de agua están muy falseadas. El agua de esa zona de Santa Mónica es mucho más fría que la de las Isles Cíes. O sea, tú te metes ahí y se te suben los testículos a la zona de los pulmones. A lo mejor por eso... Es horroroso, horroroso. Vete tú a saber si lo de Pamela Anderson eran testículos. Por eso que igual... No, no, no. Es un agua, nadie se baña. De hecho, todo el mundo está en la playa y toda la gente que sale en la serie bañándose son gente que la han tenido a pararse. A lo mejor por eso tenía que meter tanta tripa de casas, José. Hay que tener un poquito de cobertura. Y bueno, vamos a seguir porque, claro, hay que abrir un melón. Hay que abrir un melón. Sí. Hay que abrir un melón. La exo-oftalmia, ese gran problema. A ver, empezamos con el problema que yo no sé qué pasó en los años 90, con el cosas de, ¿vale? Vale. Empezamos con Family Matters, ¿vale? Que era con Steve Cook que acababa de salir. Con cosas de casa. Bueno, vale. Está bastante bien, ¿no? La traducción, ¿no? Continuemos. Bien. Continuemos porque llega la tercera roca desde el sol. Sí, sí, sí. Vale, más o menos, no sé si has dicho. A ver, esto yo creo que es cosas de marcianos. Cosas de marcianos. Yo creo que esto lo cambiaron porque dijeron no van a pillarlo, ¿sabes? O sea, mercurio, venus, tierra, la tercera. No lo van a pillar. Totalmente. Entonces dijeron los de Antena 3 porque esto todo lo hizo Antena 3, es una cosa muy curiosa. Es cosas de casa y ahora vamos a cosas de marcianos. Vale, pero continuemos porque aún hay más, ¿vale? Está esta serie, no sé si os acordáis de ella. Sí, sí, sí. Sister, Sister. Sister, sí. Cosas de hermanas. Cosas de hermanas. Cosas de hermanas. Que luego hay otra muy curiosa porque hay otra serie que era de las gemelas Solsen, no la pongas todavía, no tengo la foto de esta, que no recuerdo cómo se llama en inglés, pero la llamaron Cosas de gemelas, ¿vale? Porque la hermana ya estaba pillado. Toda es la Antena 3, Vale, o sea, y ya vamos, o sea, y ya para terminar el melón de Cosas de casa que es Sabrina, porque claro, nadie se acuerda que Sabrina de Teenage Witch era Sabrina Cosas de brujas. Eso es, Cosas de brujas. Claro, claro. Entonces, ¿por qué? Pues como se puso de moda ¿por qué, señor de Antena 3? Pues yo te uniría a ese melón lo de A lo Loco, se puso de moda, hubo una canción en los años 50 que se llamaba A lo Loco, ¿vale? Que la cantaba Celia Cluz en el corto de Guillermo Fesso. Sí, 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 eso es. se puso de moda y hubo un montón de películas de cine que era A lo Loco, aparte de con faldas y a lo Loco, a lo Loco, espía a lo Loco, no sé qué como loco. O sea que se puso de moda. Sí, esto es como Puedas, como Puedas también, el ataque como Puedas. Bueno, pero eso es intocable, eso es intocable, Sí, sí. O sea, de Airplane a Terriza como Puedas, yo me parece una maravilla. Y luego hay una cosa muy maravillosa que me gusta mucho, pon la siguiente foto, pero no, bueno, esta es la foto de el Equipo A, ¿vale? De acuerdo que tú dices, vale, Equipo A. El Equipo A estaba perfectamente traducida porque era The A Team. Sí. No era The A Team. Sí, sí, sí. El Equipo A, perfecto, guay, pero, o sea, tienes la traducción de título perfecta, pero cambias, cosas descompatientes, cambias, porque esto no lo sabe mucha gente o no se ha fijado mucha gente, cambias el nombre de un personaje. Eso es, eso es, qué injusticia. Pero ahora voy a explicar por qué. ¿Qué injusticia? Ahora voy a explicar por qué. Vamos a poner la siguiente foto. Sí, sí, sí. Mr. T es B.A. Baracus, no es M.A. No es M.A. Pero ¿sabéis por qué? ¿Por qué? Dímelo. Porque B.A. suena igual que B.A. Y entonces dijeron, ¿un nombre de chica? No. Y todo esto me lo acabo de inventar. No, en serio, no tengo ni idea. Pero si tienes explicación. Tengo una respuesta. Claro, sí. Yo me la he inventado. Tienes que tocar primero el pulsador. Me ha gustado. B.A. es Bad Attitude Baracus y se tradujo como Mala Actitud. M.A. Me da mucho más mi explicación. Me gusta más la tuya. Realmente está bien adaptado. Ahí estuviste. Fuera. Uy, no me recordaba yo esta anécdota. Muy buena. Pues hemos terminado. Hemos terminado. Qué maravilloso. Qué maravilloso. Un aplauso. Pues vamos a ir despidiéndonos porque esto es maravilloso. Así que muchísimas gracias, Iván Delgado. Ah, perdón. Ha hablado, pero como... ¿Qué ha pasado? Muchas gracias. Estaba lo mío. Muchas gracias. ¿A quién estaban contestando, tío? A una de Toledo. A una de Toledo. Estaba contestando. Ha sido lo más raro que ha pasado aquí nunca. Yo es la primera vez que veo una psicofonía. Es que ha sido extrañísimo. No que oigo, que veo. La miraremos en la repetición porque no sé qué cosa ha pasado. Muchísimas gracias, Iván Delgado. Pedimos bar para después. No, después. Fer con el estéreo, muchísimas gracias. Gracias por estar ahí y por todo esto maravilloso que has montado aquí. A ti, jefe. Muchas gracias. Gracias, Manuel. De verdad. Ponte ahí la pantalla. Pero sin tirarla. Manuel es el que ha llegado tarde. Es el que ha llegado tarde. Muchísimas gracias, Domingo Montoya. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Monsuárez. Muchas gracias. Muchísimas gracias a nuestro público maravilloso de Tenerife, que es que es una maravilla cómo hablan de mal. No, es... Bueno, pero... Muchísimas gracias. A los de Toledo. A los de Toledo también. Gracias, de verdad. No se ha dejado... No se habrá dejado... ¿Esa chaqueta de quién es? Ah, no es de ella, ¿no? De la señora. Digo, a ver si tiene que volver. Y muchísimas gracias, José Castro. Un aplauso muy fuerte para él, por favor. Muchas gracias, por favor. Muchas gracias. De verdad ha sido... Iba a intentar hacer otra psicofonía. Muchas gracias. Muchísimas gracias por tenerte. Muchísimas gracias a Iberian Media por dejarnos estos maravillosos estudios. Y nos vemos. La semana que viene yo creo que no, porque tenemos que descansar. Pero la siguiente seguro que nos vemos aquí en Freakivalismo FM. ¡Adiós, amigos! ¡Adiós! ¡Adiós!